Pero quiero resaltar algo antes de que entremos de fondo en esa materia senadora, y es el papel de la mujer en el legislativo, porque mucho se ha hablado allá de la paridad de género, hay una ley, se aprobó, y mira usted, por ahora, de las mesas directivas, usted es la única mujer. En las comisiones constitucionales parece que no van a quedar muchas. Entonces, ¿qué está pasando en el Congreso en ese sentido? Pues mira, sí, voy a empezar por lo que sucedió ayer en la mesa directiva del Senado, porque en la Cámara no se tenía proyectado que estuviese ninguna mujer. Efectivamente, ellos cumplen en Cámara con la paridad en relación con la curul de la oposición, pero en el Senado de la República sí sucedió algo que, por supuesto, para quienes hemos defendido los derechos de las mujeres nos genera no solamente alerta, sino cierto malestar. ¿Por qué? Porque según establece el Estatuto de la Oposición, y voy a empezar por la segunda vicepresidencia, tiene que haber alternancia de género y partido. El Partido Cambio Radical tiene una mujer. Que había hablado de Ana María Castañeda, ¿no? La única mujer que tiene el Partido Cambio Radical. Si uno sigue a rajatabla unos principios, digamos, la ley, es decir, si lee y sigue a rajatabla el artículo, pues, digamos, ahí estaba muy claro que quien debía asumir la segunda vicepresidencia debía ser Ana María Castañeda. Sin embargo, ellos hacen un análisis que presenta el senador Motoa en relación con que la misma senadora decide retirar esa, digamos, irse al cuarto año para garantizar que en el Centro Democrático el próximo año pueda existir una mujer. Pero de facto, digamos, tampoco se entiende tanto porque son dos hombres y luego los dos últimos años dos mujeres. Vamos a ver si la oposición termina cumpliendo esto. Y finalmente en las mesas directivas los dos últimos años tendremos a dos mujeres de la oposición que, digamos, especialmente en el Centro Democrático hay voces muy relevantes en relación con, digamos, y con mucha experiencia en el Congreso de la República. Yo, pues, por supuesto, recibí el apoyo de la mayoría de la bancada. Pertenezco, y así lo dije ayer, a una mayoría excluida. Como tú lo dices ahora, Diego, pues las mujeres hemos sido excluidas de los escenarios de poder. Hemos sido discriminadas en la vida social y, por lo tanto, hemos luchado y así lo seguimos haciendo. ¿Se sintió en riesgo que esos acuerdos, en lo que tiene que ver con usted, ya vamos a los otros, en lo que tiene que ver con usted, que de pronto la hicieran a un lado o no? No, en riesgo no. Me generó un gran sinsabor la postulación de Paulino porque primero ya había sucedido con Alexander López esa intención. Él se retiró. En este caso no lo hizo. Mantuvo su postulación. Y, pues, digamos, por supuesto, él esgrime unos argumentos que para mí son, pues, digamos, muy dolorosos en el sentido de que esgrime una condición racial que todos reconocemos. Tenemos una vicepresidenta mujer negra que hemos defendido y que él venga a esgrimir esos argumentos al interior de la bancada y, pues, ahí públicamente me genera ese sinsabor. Sin embargo, pues, por supuesto, él tiene el derecho a elegir y ser elegido. Así lo expresó y ahí se expresaron las mayorías. No, riesgo no, porque también uno sabe qué ha construido el interior del Congreso de la República. Hay un reconocimiento a la experiencia. Ya llevo cinco años en el Congreso de la República. Tuve un paso por la segunda vicepresidencia de la Cámara de Representantes impecable en la curul de la oposición. Y, por supuesto, reconocen en mí mis compañeros una voz pausada, una voz que a pesar que soy, para muchos, a pesar de que soy una mujer de izquierda, soy una mujer dialogante, que nunca entra en discusiones ni en ataques personales, que es una persona que respeta al contradictor político. Así que, pues, digamos, eso también se ve reflejado en las votaciones. Así que uno sabe lo que ha construido y, por mi parte, no hay intranquilidad. Y, bueno, lo que sucedió en el Partido Verde, que no creo que corresponda obligatoriamente a un tema de género, y, bueno, lo que sucedió en el Partido Verde, que no hay intranquilidad.